Gracias. Que no voy a decir en dónde, pero que se han dado cuenta de irregularidades, que ya hemos atacado dos y hoy vamos a verificar otra de ellas. ... Al momento hacemos en promedio dos por cada semana y se estaba cerrando uno o dos por semana, pero si no tiene irregularidades graves, no se cierra esto, Bueno, pues en fomento a los empresarios que son los generadores de empleos y los que mueven la economía. Esa es la instrucción del señor gobernador Mariano González Arur. ¿Estos operativos siguen a pensar? Sí, sí, en cuanto la procuradora lo disponga, estamos ahí puestos. Yo no estoy de vacaciones, nosotros no salimos de vacaciones. En caso de que haya algún operativo, bueno, pues cuento con la gente necesaria para acudir a cubrirlo. ¿Hay algún reporte de este caso sobre alcohol adulterado? Varias cosas en red social sobre la importancia que tiene el que se den cuenta de alguna anomalía para que nos lo hagan saber y nosotros procedamos a hacer la revisión, las pruebas y a asegurar el producto. Yo creo que con éxito, porque afortunadamente un año más sin cólera en Tlaxcala, cumpliendo las metas que nos fijamos desde principios de año y pues con una población libre de redes sanitarios. Así es como cerramos el año. Ya ha levantado también la contingencia por cólera desde el 15 de diciembre y bueno, pues ya ahora estamos ya viendo hacia... Estamos en el operativo de fin de año, viendo acá, revisando los afluentes turísticos, gasolineras, hoteles, restaurantes, bares. Estamos tratando de que no haya ningún riesgo sanitario a la población.